¡Suscríbete al canal! Es un DJ que es segoviano, una asociación de DJs segovianos que pinchan una música bastante especial, años 40, años 50, sobre todo muchas rarezas. Lo hemos puesto prácticamente por lo curioso y diferente que es, entonces el que vaya se va a pasar muy bien. Y por supuesto, en la Iglesia de Sotosalvos. Pues sí, en la Iglesia de Sotosalvos tenemos el coro de amigos Coralia Artis. Bueno, este concierto va a ser, como bien has dicho, en la Iglesia de Sotosalvos, y va a ser a favor de la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple. La entrada es libre y con la colecta que se haga durante el concierto, pues será lo que se ayude a esta asociación. Un grupo de apasionados del mundo de las corales. Hemos tenido la oportunidad de conversar con su directora, Monserrat de la Cruz, y con uno de sus componentes, Ignacio Negro. Hoy dentro de nuestro programa dedicado al mundo de la música, tenemos un concepto muy diferente a lo que venimos escuchando normalmente en estas últimas semanas. Se encuentra con nosotros los estudios de Radio Segovia, Monserrat de la Cruz, directora del coro Coralia Artis. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y uno de sus componentes, Ignacio Negro. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, Monserrat, ¿cómo surge la idea de organizar un coro? ¿Cómo es el primer momento en el que uno decide, voy a formar un coro de padres, madres o de amigos? Pues la idea es, realmente, me la dan ellos, porque los padres que siempre están por el conservatorio y siempre han querido hacer música y siempre, me dijo, si yo pudiera, pero como no sé música, a mí me gustaría. Y como yo, entonces, hasta hace poco, era la profesora de coro y orquesta del conservatorio, pues recogí la idea y dije, pues, ¿por qué no? Porque cantar puede cantar todo el mundo. Algunos dicen, no, no, yo tengo una voz horrible. Todos los que han venido diciéndome que tienen una voz horrible están cantando y no hay ningún problema. Y entonces, a partir de ese momento, nos juntamos, creció, creció, y ahora somos 55. No sé qué os dicen los chavales, vuestros hijos, cuando decidís a formar un coro. Pues, hombre, primero te miran así como diciendo, a ver qué vas a hacer y tal, pero luego son muy críticos, o sea, constructivamente luego son muy críticos. Los que dicen, bien, pero aquí ha pasado esto, o sea, como tienen el oído muy educado, en cuanto metes la pata, ellos son los primeros que te dicen. Además, no tienen piedad, pero eso es bueno. ¿Una idea que caló enseguida o se fueron animando poco a poco otros padres? Pues empezaron, creo que fueron nuevas el primer año, y la cosa es que fue creciendo, fue creciendo, otros se apuntaron más tarde. Un amigo del padre que se apunta también, y fue creciendo, y la verdad es que se ha quedado, pues, un grupo muy estable, además, porque el gran problema de estos grupos tan grandes, yo creo que es el que se mantenga estable, sobre todo para mantener el nivel de entrenamiento. ¿Qué ocurre? Pues que unos se van, otros vienen, no, no, en este caso la verdad es que todos han sido muy estables, ha habido alguna baja, alguna alta nueva, pero la verdad es que se ha mantenido muy estable, y eso es lo que nos ha permitido, yo creo, que avanzar rápido, y bien, nos queda todavía mucho. Lleváis tres años, no sé si los comienzos fueron difíciles, y hubo gente que se apeó del carro, ¿no? Sí, sí, como siempre en todo, pero muy a su pesar, porque eso lo tengo que decir porque es una cosa muy bonita, que, bueno, como dice Nacho, realmente, al principio, a la primera reunión sí vinieron nueve, pero a la siguiente ya éramos veinticinco, eso fue fantástico, eso fue fantástico, realmente yo no daba crédito. De esos veinticinco que empezaron en el primer trimestre, la gente tiene mucha ilusión, pero por problemas de horario, es que algunos se apearon, y lo tengo que decir así porque les sigo considerando parte del coro de amigos, o sea, ellos no pudieron por sus obligaciones y por sus responsabilidades, pero muy a su pesar, o sea, que las bajas que hemos tenido, lo digo con orgullo, han sido por causa de fuerza mayor por parte de ellos, pero no porque nuestro coro no estén bien acogidos, porque todo el mundo es bien acogido, y todo el mundo puede cantar, y ya me encargo yo de hacer malabares, no pasa nada. ¿Tenían alguna formación musical, o es más complicado enseñar a los padres que a los hijos? Es que son cosas diferentes, porque enseñar a los niños, como sí que es una formación reglada, y ellos saben música, es una continuación de la asignatura de lenguaje musical. Es diferente acoger un grupo de personas y hacerles primero que canten, porque los mayores sí quieren cantar, pero les da corte, les da cosilla, y que me va a escuchar este y lo mismo no canto bien, eso que te decía, es que yo no canto bien. Entonces, hay que cogerles primero, darles confianza, que suelten la voz, y luego ya vamos viendo. Algunos tienen formación de lectura musical, entonces es más rápido, y estos ayudan a los que no tienen tanta, o no tienen ninguna. Y a base de midis, y escuchar, y escuchar, y escuchar, lo primero, y el primer paso, es que ellos, como te digo, suelten la voz, y que vean que son capaces de hacer algo juntos. A partir de ahí, luego ya empiezo yo a aderezar la cuestión, quito de aquí, pongo de allá, un poco lo que haces tú con las mesas estas de mezclas que tienes por aquí. Entonces, soy un poco el ecualizador. De aquí subo, de aquí abajo, de aquí quito, y de aquí pongo. Y ya está, y muy sencillo. ¿Y cómo ha sido Ignacio la experiencia en estos tres años? Pues estupenda, vamos, es una cosa que crea mono. La semana que no puedes ir a ensayar, o si te pierdes un concierto, es una cosa que te estás mordiendo los dedos. Es una cosa que engancha, o sea, no empiezas poquito a poco, poquito a poco, te aprendes una, te aprendes otra, y de repente te das cuenta, pues oye, que puedes cantar. Y que cantas medianamente bien, y si tienes otras cuatro voces al lado que te van acompañando, pues es una maravilla, vamos. ¿Se recuerda la primera actuación? Sí, 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 que salimos todos orgullosos, entonces hay una componente del grupo que graba las cosas. Y claro, cuando lo oyes, ¡uy, qué bonito ha salido, qué bonito ha salido! Claro, lo escuchas dos, tres años después, con perspectiva, dices, ¡madre de Dios la que hemos liado aquí! Y luego, eso es importante, porque vas evolucionando y adquieres un sentido crítico contigo mismo. Y de hecho llega un punto en el que, claro, ya quieres más. De hecho, bueno, este año contamos con César, porque hemos llegado a un punto en que, claro, ya no podemos avanzar más sin una ayuda profesional. Entonces contamos con César de Frutos, un tenor segociano del Teatro Real, que nos ayuda a educar la voz. Porque muchas veces tendemos a gritar o el piano nos sale con aire, entonces él es el que nos está ayudando a educar la voz. Entonces, a lo que iba un poco es a eso ya, que ya nosotros mismos estamos viendo... Autoexistencia. Claro, que tenemos que dar un pasito más y ese pasito más, pues, ya no es como cantar debajo de la ducha o para un grupo de amigos o para un público entregar, ¿no? Ya estamos, tenemos cierta responsabilidad para poder avanzar. Es facilísimo trabajar con ellos. Sí, sí, ya lo veo. Facilísimo. Oye, ¿y qué tipo de repertorio? ¿Habéis ido ampliando con el paso del tiempo? Sí, hemos sido ampliado. Cada vez más complicado. Sí, así ha sido, claro. Yo creo que soy un poco atrevida en este sentido, ¿eh? Pero ahora sí que ya me he metido en un repertorio un poquito más ambicioso, porque tres años no es mucho tiempo. Es tiempo, pero no es mucho tiempo, precisamente por todo lo que dice Nacho. Hay una evolución que hay que ir asentando. Pero los comienzos en el repertorio fueron cosas sencillas para que ellos se escucharan y funcionaban muy bien. En aquel momento, como bien dice Nacho, ahora se escuchan y no lo pueden soportar, lógicamente. Y así ha sido nuestra evolución. Entonces, ahora sí, el repertorio ya es más complejo, más completo, aborda un abanico más amplio en el tiempo. Incluso el acompañamiento que hemos elegido en algunos casos ha sido con orquesta, que es una responsabilidad muy grande para el coro. Y además es muy bonito verles cómo se ponen nerviosos ante sus propios hijos que les están acompañando en la orquesta. Y también con pianistas y ahora el próximo repertorio que vamos a abordar para Semana Santa es un peldaño más arriba. O New Level, que dicen los videojuegos. Pues New Level vamos a meter ahí. Ya te digo, soy un poquito atrevida, pero confío mucho en ellos. Habéis pasado de tocar en Petit Comité a hacer actuaciones en diferentes puntos de la provincia. Eso también me imagino que es importante para vosotros. Sí, es una ilusión añadida al hecho de cantar semanalmente. O sea, no podemos, nosotros somos partidarios y creo que compartimos, vamos, creo, estoy segura, compartimos toda la filosofía de que cada ensayo ya es un disfrute. No estamos preparando solamente algo para el público, sino para nosotros mismos. Y finalmente, el mostrar nuestro trabajo ante el público es un día la guinda del pastel. Si además nosotros, que no tenemos ninguna visión económica en este proyecto, ofrecemos nuestros conciertos gratuitos y podemos solicitar una ayuda voluntaria para diferentes asociaciones, pues miel sobre hojuelas. Es que estamos satisfechos, egoístamente nos sentimos satisfechos por poder ayudar, contentos por poder cantar y damos lo mejor de nosotros mismos, ya sea para cuatro ancianitos que para quinientas personas. Nos da lo mismo. Lo que nos gusta es vibrar y emocionar y emocionarnos y hacer sentir. Queda muy así, pero es que es verdad, es que es así lo que nos gusta. Sí, es un subidón. ¿Qué tal responde el público? ¿Qué tal responde? Pues la verdad es que bien, bien. La verdad es que además los conciertos que hemos dado en las navidades hemos llenado. Sí. En San Millán llenamos, en Bernouille llenamos. Y se han emocionado. Sí, sí. A mí lo que más me llega es que las personas se emocionan y los entendidos nos hablan de un buen trabajo. Estamos en vías de evolución, nos falta muchísimo, muchísimo, pero no pretendemos tampoco llegar a ninguna parte. Entonces vamos caminando, vamos avanzando, vamos viendo y si el público lo recibe así como lo recibe, emocionados y reconociendo el esfuerzo, que les hagamos pasar un buen rato, que vean esa evolución, pues es que no tenemos ninguna meta. Vamos caminando, vamos disfrutando del camino. Además es que los segovianos es un público entendido, porque hay muy buenas corales. Bueno, hay corales excelentes. Nosotros somos unos principiantes y no quiero dar nombres, pero todos sabemos la número uno y la número dos y nosotros vamos ahí, vamos ahí poquito a poco. Y no me gusta a mí esto de las competiciones de las corales. Si eres de la Pantoja no eres de la Jurado. A mí yo no puedo con eso. Entonces yo soy muy fan de todas las corales. Me da igual que sea la primera, que es fantástica, como el coro parroquial que hay que apoyar y si hay que echar una mano, se echa una mano. Todo el mundo hace lo que puede, lo que quiere, lo que le dejan y hay espacio para todos. No creo que haya que competir en nada. ¿Qué próximos conciertos tenéis a la vista ahora mismo? Pues ahora mismo, el día 4, el viernes, tenemos un concierto en Sotosalvos, a beneficio de la asociación segoviana de esclerosis múltiple, en la iglesia de Sotosalvos a las 7 y media, el próximo viernes. Y con eso ya cerramos el ciclo de conciertos de Navidad y ya nos ponemos a preparar el repertorio de Semana Santa, que todavía no lo tiene muy en secreto Monse, el repertorio. Se van a quedar, se van a quedar, se van a quedar. Alguna cosita ya no se apunta, pero... Este invierno lo van a pasar calentitos en casa. Yo me imagino que vuestros hijos os dirán, bueno, ¿y para cuándo un disco? ¿No? Bueno, eso yo supongo que... Pero sí, últimamente, nuestros seguidores, gente fantástica, maravillosa, sí que nos lo han dicho. Sí que lo pido. Y nosotros, bueno, no nos vemos todavía en disposición de hacer un disco y dejar registrado para la posteridad nuestro trabajo. No, no. Yo soy más partidaria del directo y de ir, de ofrecer cada día nuestra evolución o involución, yo espero que sea evolución. Pero, por el momento, no hay planes de disco, hay planes de, lo que te digo, de disfrutar y de contacto con la gente. El directo lo bueno que tiene es que ninguno es igual a otro. Ninguno. Ninguno es igual a otro. Depende mucho del sitio, de la acústica del sitio, depende de los propios integrantes del coro, del día que tengas. Y siempre es distinto, siempre suena distinto. Eso es lo bonito del directo. En un disco lo pones y suena. Oye, que está muy bien tener un disco y tal, pero el directo tiene una cosa muy... Bueno, supongo que en los coros y en los grupos de rock y todo, en todo, todo, todo. No suele igual. Bueno, pues no se lo pierdan cuando ven alguna actuación del coro Coralia Artist, porque realmente merece la pena. Montserrat de la Cruz e Ignacio Negro. Muchas gracias. Y suerte para este 2013. Y para vosotros, para todo el público, para ti, muchas gracias por invitarnos. Me ha encantado. Bueno, la verdad, José Chu, es que yo creo que un proyecto muy, muy interesante, que lleva ya tres años en marcha y que yo creo que tiene un futuro prometedor por delante. Pues sí, la verdad es que ya he estado escuchando... Lamentablemente todavía no lo he escuchado en directo, pero he estado viendo alguno de sus vídeos y eso es espectacular. Me encanta. De hecho, me lo he puesto un par de veces y es maravilloso. Recomiendo a todo el mundo que si tiene la oportunidad de ir a verlos, pues lo haga. Yo intentaré acercarme también. Y mañana sábado, ¿qué nos podemos encontrar en nuestra provincia? Pues mira, en el local Sacajos, en el resucitado local Sacajos, pues vamos a encontrar una fiesta brutal, de música brutal, de greencore, de hardcore. Van a estar los segovianos en trupía, de Fuenlabrada. Van a venir Ander Vultures, Ander Under Vultures, para como se escribe, que es bajo buitres. Vamos a encontrar también el Transmetal de Assault, que son dos segovianos. Y para finalizar la fiesta, pues Mursi Antipit, a cargo del DJ H. Camacho. Bueno, y de allí a la oveja negra, con un interesante espectáculo. Pues sí, al menos curioso, ¿no? Bueno, se llama Antusouban, Chema Calero es más o menos el director de la banda, y bueno, lo que ofrecen es un espectáculo muy especial, ¿no? Lo que hacen es que es una mezcla entre un karaoke en tiempo real, es un concierto, es un espectáculo de magia, es un monólogo, o sea, es un compendio de cosas con una interactividad 100% con el cliente, con el usuario que esté allí, con las personas que estén viéndolo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, es una vivencia especial, donde se va a interpretar el público, con profesionales, músicos, canciones de todas las épocas y de todos los tipos. O sea, que algo muy curioso de ver. Y para el Día de Reyes, en Iglesia de San Fruto, se hace tradicional concierto de Reyes, de la Banda de la Unión Musical de Segovia, y el coro del cuadro lírico Julián Gallarre, y en la Sarabi Club, también una sesión, bueno, también muy interesante. Pues sí, porque Gonzalo de la Usa, el líder de Guamaraúas, va a Brasil y, bueno, pues va a hacer una especie de fiesta despedida en el Big Club, en el cual, pues pondrá música del estilo de Guamaraúma, ¿no? Entonces, pues, música brasileña, fusión, world music en general, ¿no? Entonces, también, pues, muy interesante lo que puede ocurrir allí ese día con Gonzalo de la Usa. Y este primer programa del año 2013 lo despedimos con Depeche Mode. Pues sí, vamos a hacerlo con un clásico, ¿no? Enjoy the Silence. Depeche Mode va a sacar nuevo disco este año y anunciar o girar para este año por España. Entonces, ponemos este Indie de Silence como uno de los temas estrellas de uno de los mejores discos de su carrera de la historia de 1990. Y, bueno, pues, por empezar, con buen disco este año, ¿no? Bueno, de esta forma nos despedimos. José Cho, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Pues muchísimas gracias a ti y un saludo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!